La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Conmigo. A ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios nuestro misericordioso, que salvas al pecador y lo llamas a tu amistad, atrae hacia ti el corazón de tus hijos, libres ya de las tinieblas por el don de la fe, y no permitas que se aparten de ti, que eres la luz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Ofrecemos la misa por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. Por las intenciones de las personas que participan en el Santo Rosario en vivo. Por la paz en Jerusalén, Ucrania, Rusia, Venezuela y el mundo. Por todos los enfermos en especial, Jesús Alexander Ruiz Buitrago. Por las almas de los fieles difuntos, sacerdotes difuntos, el Padre Stephen Harnie. Las religiosas difuntas, la Madre Chuchú, la Madre Amelia. Por María Santosa Zambrano a dos meses, Mónica Lismar Ñáñez Medina, Josefa Amparo García Sánchez, José Elías Romero. Y ponemos en esta Eucaristía a tantas personas que durante esta semana hacen la novena a Santa Rita de Casia. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos, que si no se circuncidaban, conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria. Contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana los apóstoles y los presbíteros y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo, hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo, y por la casa del Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. 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 A Cristo Jesús, al Hijo de David, al nombre sobre todo, nombre. Aleluya. 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 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador Al sarmiento que no da fruto en mil, él lo arranca Y al que da fruto lo poda para que dé más fruto Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho Permanezcan en mí y yo en ustedes Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vid, ustedes los sarmientos El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante Porque sin mí nada pueden hacer Al que no permanece en mí se le echa fuera Como el sarmiento y se seca Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y se les concederá La gloria de mi padre consiste en que den mucho fruto Y se manifiesten así como discípulos míos Palabra del Señor Por el Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados Amén Que den muchos frutos Y en eso conocerán que son mis discípulos El domingo nos decía Que se amen los unos a los otros Y en eso conocerán que son mis discípulos Entonces, ¿cuál es el gran fruto que debe dar una persona que cree en Cristo? El amor Pero para dar ese fruto tenemos que estar unidos a la vid La vid es la mata de uva, la cepa, la raíz Y los sarmientos son las ramas El Señor hoy se compara con la vid y a nosotros con los sarmientos Y nos pide que para dar frutos en la fe Tenemos que permanecer en el Señor Por eso no hay católicos de comiquita No hay católicos de caricatura El verdadero católico es el que permanece en Dios Y para permanecer en Dios Hay que permanecer en intimidad con Él Es decir, en oración y con los sacramentos Asistiendo a misa los domingos Leyendo la palabra de Dios Haciendo el bien Hay muchos católicos de título Que no van a misa Que no rezan Que no leen la palabra de Dios Que no hacen comunidad Por tanto, lo dice hoy la Escritura Lo dice la Escritura Esos no permanecen en mí Y es como el sarmiento Cuando no permanece en la vid Se seca y lo echan al fuego La primera lectura nos muestra Esa confrontación que hubo Entre el pasado judío Y lo nuevo cristiano El Señor ha hecho nuevas todas las cosas Lo hemos escuchado En la lectura del Apocalipsis del domingo Todo lo ha hecho nuevo La nueva Jerusalén La iglesia Pues esta relación con Dios Que es la nueva religión cristiana Pablo y Bernabé están contentísimos Porque mucha gente Pagana Gentiles Que no eran judíos Que no compartían las ideas judías Pues ahora creen en Jesucristo Toda esa cuerda de infelices Que se veían insatisfechos Por las cosas del mundo Por las cosas del mundo Que eran su religión Ahora son satisfechos Por el Dios de la vida Que les presenta Pablo y Bernabé Porque miren Y entiéndanlo Y agárrenlo para toda la vida El sexo A nadie satisface El miche A nadie satisface La plata a nadie satisface Un promiscuo quiere seguir Sexo con esta Con aquella Y con el otro Un borracho quiere seguir Tomando y tomando y tomando Nunca está satisfecho Y el avaro El que quiere plata El que vive de la plata Quiere más Y quiere más Eso significa Que ni el sexo llena Ni la plata llena Ni el miche llena ¿Qué es lo que llena? Dios Cuando San Pablo Que San Pablo era pícaro Con las mujeres San Pablo le gustaba el poder Y el dinero San Pablo Era también De cantina Con los soldados Y todo lo demás Pero esa era la vida Cuando él se llamaba Saulo Pero cuando él descubrió Que Cristo es el que llena Dijo Para mí de ahora en adelante Todo es basura ¿Basura? Pero es que Dios Si llena Cuando un infeliz Descubre La felicidad Que Cristo da No vuelve a ser más infeliz Pero estamos rodeados De infelices Por donde quiera Hay infelices ¿Y cómo nos damos cuenta Que la gente es infeliz? Porque son amargados Porque son obstinados Porque son envidiosos Porque son resentidos Y no nos escapamos Ni las curas Ni las monjas Ni los obispos Porque esos males Entran por todas partes Por eso Cuando uno de verdad Permanece unido a la vid Entonces El fruto es grande El amor Y cuando uno ama No siente envidia Tiene paciencia No tiene rencor No tiene resentimiento Pero Este altercado Todos esos gentiles Todos esos paganos Pues quieren ser cristianos Católicos Y entonces Y entonces vienen Los que habían sido Judíos Extremos Fariseos Que ahora se convirtieron A Cristo Quieren imponer Nuevamente Las normas judías La circuncisión Y aquella gente Que Pablo ha conquistado Pues nunca aceptaron La circuncisión Y entonces Van A esa primera reunión Que tienen Los apóstoles En Jerusalén Que se llama El concilio De Jerusalén El primer concilio Y a la final Discuten todo esto Y llegan a la paz Llegan a la paz Porque lo importante Es la salvación De todos Y la salvación Se extiende A todos Por eso Pablo Es apóstol Porque a él le toca Predicarle a los que No son judíos Y entre esos Estamos nosotros Nosotros no somos De raza judía Nosotros entramos En ese mundo De gentiles Y de paganos Por eso Pablo Extendió la salvación A todas estas personas Y estas confrontaciones Llegaron a calmarse Pues queridos hermanos Es urgente Que permanezcamos Unidos a Dios Miren yo estoy Escandalizado Esta semana Ya van seis conocidos Seis conocidos Que estaban vivos Esta mañana Y a esta hora Están muertos Hoy se murió Magdalena Una gran mujer Extraordinaria mujer De diario católico Muchos años En diario católico Una mujer cariñosa Una gordita maravillosa Se infartó Y yo creo que esa mujer No llegaba Ni a cincuenta años En mi parroquia De Monterrey Llevo ya casi Cinco entierros De gente Infartada Infartada Es increíble Como están hoy bien Y mañana Ya están muerticos Pero como nadie Piensa en la muerte A nosotros Nos da mucho miedo Pensar que nos vamos A morir Y eso es lo más seguro Que tenemos Lo más seguro Que usted que me está Escuchando tiene No son las cuatro vacas Que está criando por allá En Palmira O en Coloncito No Lo más seguro Que usted tiene No son las cuentas Que tiene ahorita Por allá En los bancos Del extranjero No Lo más seguro Tampoco son los amores Que usted tiene Ni la mujer que vive Con usted Ni nada de eso Lo más seguro Es la muerte Y nada se lleva Nadie Esta tarde venía Yo hacía Radio Natividad Y veía un camión Siete cincuenta Con una mudanza Una mudanza Grandísima Para llenar un camión Siete cincuenta Hay que tener Bastante chéchere Y para el cementerio Nadie lleva mudanza Eso lo escuchamos Cada rato Pero Tenemos que buscar a Dios Buscar a Dios Todos Sacerdotes Religiosas Catequistas Seminaristas Gente que vive En las parroquias Y todos ustedes Que nos escuchan A los curas Busquemos a Dios Para permanecer en Dios Para hacer comunidad En Dios Porque es que A mucha gente Le gusta Vivir la fe católica Pero no hace comunidad No se dan a conocer En una parroquia Viven en capillas De conventos escondidos No Hay que hacer comunidad Comunidad Aquí en Radio Natividad Hay que hacer comunidad En las parroquias Hay que hacer comunidad En los seminarios Hay que hacer comunidad En los conventos Hay que hacer comunidad Y que es comunidad Pues vivir la fe Junto con el otro Yo no puedo vivir En mi fe En un altar Que tengo En el cuarto En la casa Y por eso Soy católico No La fe no se vive A solas Ni los monjes Que están en los monasterios Viven la fe a solas Yo últimamente Me he metido Por Youtube A ver A ver Porque me llama mucho La atención Y me gusta La vida eremítica De los hermanos Camandulenses Pero también Me meto a averiguar Cómo viven los cartujos Cómo viven los trapenses Y ellos viven en comunidad Se encuentran Se relacionan Se quieren Se ayudan Se estiman En la parroquia Ayer me decía Ay padre Estoy preocupado Porque la viejita Fulana de tal Yo veo que no lo comulga Y qué bonito Que otra se preocupe No como cuestión de chisme Sino que Claro le está faltando El alimento Y voy y le pregunto A la viejita Pues por una tontería No estaba comulgando Y entonces Le aclaré Que eso no era pecado Y empezó a comulgar Pero que Comunidad es eso Que yo me preocupe Por el otro Y el otro se preocupa Por mí Y eso es permanecer En el amor de Dios Ese es vivir El cielo en la tierra Pero normalmente Vivimos el infierno En la tierra Hoy tuve que atender Varios casos En el colegio Marios y Leador Donde yo también trabajo Y a mí me da alegría Porque puedo resolver Muchas situaciones Como cura Y como psicólogo Pero Los muchachos Quieren estar Es en el colegio Estaba un muchachito Por ahí Y le digo ¿Y usted qué hacía A esta hora en el colegio? Ay padre ¿Para qué llegar a la casa? Mi mamá Desde que llego Me insulta Me dice inútil Me dice bruto El otro día Me cayó a golpes Luego me fui Cuando mi papá Que vive en otra casa Y lo mismo En cambio aquí en el colegio Las hermanas me tratan Con dulzura Las hermanas me tratan Con cariño Estudian conmigo Todos se preocupan de mí Yo no me quisiera ir del colegio Y de 10 estudiantes 9 piensan así Porque claro Imagínese Las casas son pura peleadera Y se la dan de católicos Son amiguísimos de los curas Santurrones delante de un cura Santurrones delante de los obispos Pero con los hijos Son el diablo en pasta No, así tampoco Esa gente no permanece En el amor de Dios Eso da vergüenza Que usted Que trata a sus hijos Tan re mal Diga que usted es católico No diga que es católico Nos está rayando Nadie va a querer ser católico Sabiendo que usted es así Nosotros tenemos que permanecer En el amor de Dios Para dar frutos En el amor de Dios Y para dar ese fruto Maravilloso Que es el amor El amor El amor tiene paciencia Con los hijos El amor tiene tolerancia Con la pareja El amor se gasta Por el otro Eso es lo que quiere Hoy el evangelio Permanezcan en mí Y yo permanezco en usted Pero Si cortan el sarmiento Se seca Se seca Y cuando se seca El amor Vienen los divorcios Vienen los crímenes pasionales Vienen los suicidios Viene la loquera En cambio Permaneciendo en Dios Dios Como Dios nos llena Dios sí que llena ¿Sí? Ni el meche llena Ni el sexo llena Ni la plata llena Y con la plata es peor Porque con la plata Entra la fiebre del oro Mientras más tengo Más quiero Y más quiero quitarle a los demás Pues no Eso es vergüenza Para el cristianismo El que tenga Que haga obras grandes Que sea administrador Fíjese Tanta gente que tiene En San Cristóbal Que pudiera ayudar En una obra como esta Como en Radio Natividad Para que siga llegando A todo el país Por lo menos Llega a muchas partes Del occidente Eso sí sería ser Buen administrador De lo que tengo Pero no Se vuelven tan cerrados Tan pichirres Tan agarrados Que no ayudan ni siquiera Las obras que tiene la iglesia Para el bien común ¿Por qué? Porque no hacen comunidad Son ricos aislados Son gente aislada Y no solamente los ricos También hay muchos pobres Que son miserables Ayer me llamaba Una señora De un barrio muy pobre Para regalarme unos coroticos Para otra familia pobre Excelente Extraordinario Y esa señora Me daba todo aquello Con alegría ¿Y por qué estaba dando sus cosas? Porque ya en el cuartico Donde vive No le cabe todo lo que ella tiene Pero ella es generosa Los regala Eso es una bendición Para esa señora Que vive en el barrio Las margaritas de la concordia Eso es una bendición Yo prácticamente estaba hablando Con una santa Con una santa Una mujer de fe Y después llegó otra vecina También llena de fe Me dio hasta una bolsita De mangos La generosidad El hacer comunidad Pues pidámosle al Señor Que demos frutos Mientras permanecemos en él Una persona Que viva rezando Que viva En su altarcito En la casa Pero con los demás Es más malo que la sarna Ese no tiene fe Ese no permanece En el amor de Dios Ese es lo que tiene De religión Es una escapatoria Para esconderse De su mala conciencia En cambio Cuando nosotros somos De misa diaria Que comulgamos Que rezamos Que podemos tener Nuestro altar en la casa Pero compartimos Con el prójimo Nos preocupamos Del prójimo Ayudamos las obras De la iglesia Entonces el fruto Del amor Está brotando En nosotros Eso significa Que yo permanezco En Dios Y Dios permanece en mí De lo contrario Somos egoístas Miserables Y nunca nos vamos A preocupar Por el dolor Ajeno De pie Oremos por el Papa Los homispos Los sacerdotes Las religiosas Para que permanezcamos Siempre en el amor De Dios Roguemos al Señor Por Venezuela Para que nuestro pueblo Siga siendo generoso Y sensible Con las necesidades Del prójimo Y seamos una nación Próspera Roguemos al Señor Por nuestra diócesis En este centenario Para que sigamos Dando frutos De santidad Como los modelos Que hemos tenido En este tiempo Roguemos al Señor Por el aumento De las vocaciones Acertales La perseverancia Y la santificación Del clero Roguemos al Señor Por todos los que En este tiempo Hacen la novena De Santa Rita De Casia Para que sus súplicas Sean dispensadas Por intercesión De esta gran madre De familia Roguemos al Señor En silencio Hacemos oración Padre bueno y amoroso Atiende nuestras plegarias Tú que vives y reinas Y eres Dios Por los siglos De los siglos Señor danos Sacerdotes santos Señor danos Religiosas santas Señor danos Familias santas Señor danos Niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Presentamos el pan Y el vino Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda De amor Sacrificio Quiero Señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda Viva ante tu altar Pues Para adorar Fue Que yo nací Haz de mí Tu querer Haz lo que está En tu corazón Y que cada día Yo puedo más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Oren hermanos Para que este pan Y este vino Unido a los buenos propósitos Que Dios les ha inspirado En esta reflexión Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Concedernos Señor Que este sacrificio Pascual Que vamos a ofrecerte Nos llene siempre De alegría Prosiga en nosotros Tu obra redentora Y nos obtenga de ti La felicidad eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque Él Con la oblación De su cuerpo En la cruz Llevó a plenitud Los sacrificios De la antigua ley Y al ofrecerse a ti Por nuestra salvación Quiso ser a un tiempo Víctima Sacerdote Y altar Por eso Con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda De alegría También los coros Celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 El momento más santo de la misa, la consagración, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dando gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en misa Magdalena, la que trabajó tantos años en Diario Católico. Mi Padre, Abuelas y Abuelos, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con Santa María, la Virgen Madre de Jerusalén, San José, los apóstoles, Santa Rita de Casia, a quien le ofrecemos la novena esta semana. Y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, recemos todos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenles la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Con una señal intercambiamos el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos, danos la paz. Danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes convidados a esta santa misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Digan en casa, Señor Jesús. Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mí. Protejas a los míos, aumentes mi fe, me hagas buen cristiano. Amén. Los que van a comulgar, se acercan. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo, llena de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde. Para entrar en mi milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Por mí. Decimos todos, gracias Señor, gracias Gracias María, gracias Gracias San José, gracias Oremos que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, precio de nuestra redención Nos ayuden Señor a cumplir tus mandamientos y a obtener así nuestra felicidad eterna Por Jesucristo nuestro Señor Sigamos rezándole a Santa Rita de Casia El domingo en casi todas las iglesias del mundo se celebrará esta fiesta en su honor Las comunidades se preparan con rosas, con higos, con miel Para celebrar en medio de la crisis que vivimos esta fiesta tan bonita de esa madre de familia Aquí se celebrará también, por supuesto, en Radio Natividad el domingo por la tarde Nosotros la tendremos en Monterrey, en las misas de 9 y media, 11 y 5 y media del domingo En la UNE a las 3 de la tarde Y ojalá, pues, si no tienen los libritos para hacer las oraciones de Santa Rita Por lo menos hagan el rosario Y al final de cada misterio dicen, Santa Rita, ruega por nosotros Quiero decirles que en la parroquia universitaria hemos organizado una rifa Que ustedes ojalá puedan colaborar, no son 100 números Se están rifando 3 cochinotes El primer premio, uno de 115 kilos en canal Otro de más o menos 100 y el tercero de 100 Si están interesados en colaborar, el valor del boleto son 30 dólares o 100 mil pesos O 150 bolívares Pueden comunicarse por el 0414-713-1807 0414-713-1807 O si gustan, vienen y dejan el dinero aquí en Radio Natividad con los operadores que son tan fieles y buenos Y se les asigna un numerito De esa manera colaboran con esta parroquia que es muy particular La parroquia de las universidades El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Le bendiga, acompaña y proteja siempre Regálenme su bendición Y no olviden que desde ya nos preparamos para el 4 de junio A esa víspera de la venida del Espíritu Santo Que invocaremos aquí en el estacionamiento de Radio Natividad Podemos irnos en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María vas Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Aberta a la edición